¡Hola gente! ¿Cómo están? Víganos en un nuevo video Y si amigos, por favor Vean la hermosura de Pe... De Pe... Amigos, pues hoy vamos a estar jugando ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ok? Tenemos una cajita Pensamos bien con Tres cartitas de la... no sé qué Y pues hoy Pues... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy LaxPS Y sí amigos, pues Hoy he cambiado de grabación Ya no sale el puntito Pero pues La cosa, amigos, es que Pues vamos a estar jugando unos partidillos De aquí De Clash Mini Vamos a ver qué... ¡Uy! ¿Vamos a comprar? Ah, no, no me puedo comprar Al mago No, no me lo puedo comprar Uy, sería muy bueno comprarse al mago eléctrico Pero... Mira Eh... No sé quién es esta legendaria real Bueno, no sé qué es esto Es un príncipe Príncipe Ok Eh... Pues no sé qué hacer Literal Pues... Vamos a darle un duelo, ¿no? Pues... Ya empecé la partida Y nos toca contra Sofía Buenas... Tardes Bueno... Bueno... Buenos días, la verdad Ok Ok Vamos a poner un mago Y aquí el peca No, no me deja poner el peca Ok, Clash Ok, yo puse un mero, mero esquinita Qué dinero más malo No, mentiras Ok No, yo creo que sí ganamos Ok, no, yo creo que no O sea No, no ganamos No, no ganamos Para nada No, perdimos Al contrario Ay, ese es bárbaro Ocho elixir Podemos poner un peca No, vamos a mejorar Vamos a poner un mago Así Como en cuadritos No, no, no ¿Eh? ¿No hay una carta de uno? No Bueno Clash Es el mismo mazo A ver, Sofía, por favor No, estamos Ah, no, ganamos Al contrario Perfecto, gente Oh, bueno Rástima Crearse Evento de gato Pero no puedo Vayan a seguir a gato face Por favor Porque él me ayudó Con la miniatura Eh, pero Solo puedo mejorar Dios mío Peca No, Peca Deberíamos hacer El ataque A la esquina También Siempre Oh, bueno Va a pelear Ese minino Vamos a pelear Ok Oh No No Wow Ok Estamos ganando O sea Sí Estamos ganando Uy Sí Sí Amigos Ah Ok Vamos a ganar Obviamente Hay que ganar Porque si no ganamos Pues F ¿Verdad? Y sí Pues ganamos Ok Nos falta Una ronda Bueno Si Sofía No nos gana Pues vamos a mejorar La herrerita Esta Vamos a poner El Peca Vamos a ponerlo Acá Y pues listo Ok Esperamos Que empieza La partita Ok Esto lo quiero Poner acá Sí De esta manera Uy No me dio tiempo Uy Qué mal puesto Qué mal puesto Amigos Ay Por fin Va a pelear Con el bárbaro No Es el rey bárbaro Me va a destruir Toda la pandilla No Sofía No me ganes Más Que mira El bárbaro Ok No podemos Ganar Qué mala noticia Ok Empieza la partida Y Está muy bien Defendida La La El mega S Entonces No Ah bueno Sí perfecto Pensé que me la habían matado A ella Bueno A ella A ella Ok amigos Ganamos Perfecto Se Partida Ah Otra vez Pues a ver No ganamos nada No pues no ganamos Ah bueno Sí me mencioné Ok Ya Perfecto Pues Todo ¿Verdad? Entonces Pues no sé Mira Nos ganamos algo En paz En mini Minipaz Minipaz Ok Nos ganamos dos cosas Ok Nos dieron tres de esas fichitas Y nos van a dar una caja Oh Conseguimos a la arquera Perfecto Eh pues ya Uy mira Aquí hay como Cuántos Como tres ¿Verdad? El Peca El peluche Y el Peca Lo conseguimos Ahí Lástima O sea Es mejor Todo Comprar Minipaz ¿Por qué está el primo ahí? Qué raro No Esto es súper raro Ok Vamos a jugar otro Ay No 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 Ya perdó la partida No puede ser A ver Pues Vamos a poner la arquera aquí Ok Nos quedamos sin saldo Gente Gracias Gracias minero No Ya No A ver Ok Yo pude poner Tres cartas Uy Perfecto Perfecto Ese minero No Ganamos Pum 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 No Me está destruyendo A todos El 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 Rey Bárbaro Perdón si se escucha muy feo Es que estoy sentado en el sillón Perdón No tengo sentidio Escri Ah Escritorio para grabar Vamos a ver Qué otra carta podemos poner Yo lo sabía Ok A ver Hacemos esto acá Hasta acá Esto acá Ay Ay no Ay no Ya no llego Ok Sí, sí, sí Perfecto Ya Ya, ya, ya Clash A ver ¿Cómo puso sus cartas? En Bueno Tira el mago de hielo ¿Cómo tira el mago de hielo? Perfecto Destruimos a su Rey Mega Rey Por decirlo así Me destruyen a mi Mega Mega Rey No Estamos muertos Más muertos Que una tortita frita Ok A ver Tranquilo Porque la La latita Favorita de todos Ha llegado Uy No Ok amigos Perdón Pusimos a mini Peca Caballero Ok Está bien Me destruye a mi Mini 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 Peca Pero Pues Está mal Perdimos amigos No 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 Aquí tenemos Mejorar a todos Porque no los he mejorado A ver Vamos a ponerlos De diferente Manera Esto Aquí Que peleen El Rey El Rey Bárbaro Con estos Estos acá Esta acá A ver A ver Cómo nos va Ok No era como quería Pero bueno Nada amigos Perdimos Estamos perdidos En cariñado Como dice un cangrejo Perdimos Solo podemos ganar una partida Este mazo está muy bueno A ver Voy a jugar otra Ok No sé por qué me salió De la pantalla Entonces Bueno Vamos a ponerle Nuestra amiga aquí Y nuestro amigo acá Esto así Y listo Tiene a la Reina Arquera Entonces hay que cuidarnos Ok A ver Pensé que iría a hacer Cara contra cara La Reina Arquera Lo malo es que no se mueve Entonces no puede atacar Solo con flechitas Entonces pues Esta muerta Es la Reina Arquera Ok Ronda 2 Aquí llega nuestro amigo El mago eléctrico No podemos poner minero Lastimosamente Ok Hicimos con una M 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Conté mal Sí Pero era por los cuadricos A ver Vamos a ver La pelea Entre minis Pelea De minis Ok Yo creo que perdimos Esta partida Sí la perdimos Literal Nada Está perdida Es que el caballero Es muy fuerte Yo lo tengo Pero era muy malo Porque Me quitaba mucho Mini Mini Elixir O sea Eso Esto Entonces Pues vamos a poner A nuestro amigo Minero acá Vamos a mejorar A ella Y ok Ya lo podemos Mejorar El mago Entonces pues A ver A ver No Si estamos muertos Porque Ya El El Mega caballero No Estamos muertos Ah no Es que se me iba No No te me mueras Vamos Vamos Aguanta Oh Que buena Está muy Muy difícil Pelear Contra Esa Gay Ahí hice eso No me No Entonces Esto lo ponemos Así Para que Se cuiden Así Mega Ataque A ver Podemos Al P.K.A. A nuestro Arquerito Arquero ¿Dónde Estás? A ver Rápido A ver Ok A ver No Ya está destruida Mi amiga Ah mira Está ahí Peleando Con su amiga No No ¿Qué pasa Aquí Watchu? No Estoy muerto No Que pereza A ver Hay que hacer Una estrategia Algo Chévere Entonces Pues Vamos así Y que la Arquera Ay mira Podemos mejorar A todos Uh Me sirve A ver A ver Me quedan Dos de elixir Para el mago No Has desbloqueado Todos tus minis Ok Dios Contra el frente No Pone todos Al frente Oh Perfecto Perfecto Oh Perfecto Perfecto Estamos Ganados Así Oh my god Amigos Que buena Estuvo muy buena La partida No les voy a mentir Entonces Que montón De misiones Por favor Complete algo Bueno amigos Espero que les haya Bueno vamos a poner Un mazo Vamos a poner Este Las arqueritas Que nos acaba De tocar Nuestras arqueritas El El peca No sé Que estoy diciendo Y pues Este es nuestro Mini Mini Mazo Entonces Pues No Aquí vas a poner El Aquí Aquí va a ir A las arqueras Caballero Aquí El mini 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 Pica Esto Y listo Nuestro Segundo Mazo Que eso va a ser En un próximo Video Entonces amigos Espero que les haya gustado Por favor Se te va a caer Esa botella Elixir Entonces bueno amigos Espero que les haya gustado El video Yo soy En Aquí se los voy a escribir Aquí se los escribo Amigos Yo soy Laxbs Si no se ve mucho Por el fondo Pero Yo soy Laxbs Y nos vemos En el próximo video Chao